Ay loco, loquito, loco, loco de la cabeza, loco por tu belleza La música de Alejo Rave cierra este postre con Me Tienes Loco Los invito para que vean este nuevo proyecto que se llama Me Tienes Loco con un video el cual lo hicimos con todo el amor del mundo lo pueden ver en Youtube, se llama Me Tienes Loco, Alejo Rave, Fit Yo A Todo Un video producido y rodado en la hermosa ciudad de Medellín Los invito a todos para que me sigan en las redes sociales, en Facebook aparezco como Alejo Rave en Instagram me pueden encontrar como Alejo Rave Music y ya impulsando toda esta carrera musical los invito para que me sigan para que vean todo lo que viene adelante porque en el 2018 se vienen muchos muchos proyectos mucha música y seguimos conectados con la mejor energía